10. Austin's Edsland House Esta casa moderna tiene una arquitectura muy particular, que está inspirada en las casas primitivas que se encontraban bajo una cubierta vegetal, escondiéndose en el terreno. En este caso, su diseño moderno cuenta con dos gruesas capas de césped en su techo, que además de su estética y uniformidad con el entorno, también beneficia como aislante térmico para toda la estructura. Las dos áreas que contiene se dividen en zona de día, encontrándose el salón, cocina, comedor y aseo, mientras que en el otro lado están los dormitorios y al fondo una piscina. Su composición de acero, hormigón y vidrio mezclan materiales modernos junto con un diseño que busca acoplarse a su medio ambiente de la mejor manera. Número 9. Snohita Cabin En esta ocasión, os mostramos una cabaña de tamaño reducido en medio de una zona montañosa virgen de Noruega. Se visualiza como una casa pequeña al lado del lago, que utiliza especialmente los recursos y el terreno característico de la zona para mimetizarse con él. Su techo tiene una capa de césped y uno de sus laterales tiene un exterior de roca que se compenetra con las montañas. 35 metros cuadrados es el espacio que ocupa y, sin embargo, puede albergar 21 personas, ya que ese era el reto de sus diseñadores. La intención detrás de esta estructura es servir de refugio para diversas personas de forma armónica y con el máximo aprovechamiento del espacio, lo cual logra perfectamente. Número 8. Hidden House Aunque de primeras puede parecer una casa lujosa sencilla, tiene una localización y un diseño realmente impresionante. Se encuentra ubicada cerca de dos edificaciones antiguas. Por un lado, se encuentra la escuela victoriana Kingsway Place, y debajo están nada menos que las bóvedas de una antigua prisión construida en 1847. Además de su extraña localización, el diseño de esta casa tiene unos paneles superiores de vidrio que permiten ver el cielo desde muchos puntos de la misma, lo que le da una iluminación natural dentro de ella y la conecta con el exterior. Número 7. Casa de lujo dentro de un granero. Dentro de un granero nos imaginamos cualquier cantidad de cosas que deba haber en una granja. Animales, alimento, tractores o trastos, pero este granero en particular tiene una mansión dentro. Viendo el exterior no hay nada extraordinario además de su gran tamaño. Pero dentro es una casa de lujo con dos pisos, muebles de cuero, lámparas y accesorios resplandecientes. Sus pisos y paredes son completamente de paneles de madera. Es la casa lujosa de un hombre de campo, extravagante con un diseño único, donde los únicos animales son los trofeos de caza que lleva dispuestos en una pared. Una estructura que fue construida por una compañía que se especializa en transformar hangares de avión y graneros en casas de lujo que pasan totalmente desapercibidas. Número 6. Hole in the Wall Este apartamento es todo un misterio. Un hogar completamente funcional dentro de una muralla en el casco antiguo de Bergwick, en Northumberland. Lo más interesante es que su entrada es a partir de un agujero en la muralla. No parece el mejor lugar para albergar un hogar, sin embargo, desde adentro es totalmente diferente. Su entrada y fachada engañan a cualquier persona que pase por ahí, pero al entrar se ve una entrada de una casa normal. Sus propietarios adquirieron esta propiedad en 1980. En esta muralla se encuentran diversos restaurantes y locales comerciales, pero la diferencia de esta casa es que sólo se puede ingresar por ese pasadizo secreto debido al ángulo donde se encuentra ubicada dentro de la muralla. Número 5. Villas de lujo en el tejado Tener una casa encima de un centro comercial es muy extraño, pero construir todo un conjunto residencial de lujo es de locos. En China, una empresa construyó 25 villas sobre un centro comercial. Estas casas tienen de dos a tres plantas, piscina y hasta arbustos, como si se tratara de una residencia normal. Después de su construcción, el gobierno local declaró que no se tenían los permisos correctos para haber llevado a cabo esta edificación y, por lo tanto, no podían ser vendidas. A raíz de esto, el dueño de estas casas decidió no demolerlas, aunque no pudiera venderlas, y ahora viven ahí migrantes y trabajadores del propio centro comercial. Número 4. Cabaña en un tejado de Manhattan Cuando los neoyorquinos buscan una vida más calmada, con más espacios verdes y campestres, es normal que se muden a otros sitios donde ofrecen esto, ya que dentro de las grandes ciudades parece imposible conseguir esa vida, aunque una familia de Nueva York demostró lo contrario. Sin salir de Manhattan, construyeron una cabaña con porche, una pradera floreada pequeña, jardín y todo al estilo suburbano. Todo esto en la azotea de un edificio residencial común. No es una casa fácil de encontrar, ya que para dar con ella fue necesario que un helicóptero pasara por ahí y diera la noticia. Esta maravillosa casa está conectada con un loft que se encuentra abajo, que a la vez también es propiedad de los dueños de la casa, los cuales ya no necesitan salir de la ciudad para vivir esta experiencia más campestre. Número 3. Vivienda subterránea Esta casa se encuentra escondida entre dos edificios antiguos y un área comercial compleja, bajo la premisa de que se construyera basándose en la remodelación de las edificaciones contiguas y que fuera totalmente invisible desde la calle. Los edificios se reestructuraron en muchos aspectos y fueron reconstruidos sólo afectando las áreas internas, creando así salas funcionales para sus propietarios, como un jardín hundido y demás habitaciones. Toda esta casa se encuentra bajo tierra, siendo una gran obra de diseño la organización y acoplamiento de sus espacios para su funcionamiento óptimo, cumpliendo con todos los requerimientos de los propietarios. Número 2. La Casa de Penedo Desde muchos ángulos parece sólo una piedra, pero de cerca es totalmente una casa en medio de unas grandes piedras. Entre cuatro rocas de grandes dimensiones se construyó una casa, que principalmente era utilizada como destino vacacional por parte de sus dueños. La estructura de esta edificación está integrada y se vuelve una con las rocas que conecta, dando la sensación de parecer parte de ellas. Se empezó a construir en 1974 y tardó dos años en terminarse, dada la complejidad de sus dimensiones fuera de lo común. Actualmente los viajeros pueden visitarla tranquilamente y vivir la experiencia de quedarse en esa casa, ubicada en la Serra de Fafe, en Portugal. Número 1. Cliffhaven House No parecen existir palabras para esta casa, su lugar, diseño y maneras de funcionar la hacen única. Se ubica escondida entre una ladera del acantilado Cliffhaven, en Utah, mimetizándose con ese entorno, ya que se encuentra literalmente adentro de una de sus aberturas. En medio de este cañón, esta casa logra tener todas las comodidades para catalogarse como autosuficiente. Tiene paneles solares que le dan toda la energía necesaria a la casa, un sistema de recolección de agua de lluvia y un pozo privado para la manutención de sus propietarios. Aunque no se encuentra tan lejos de la población, da la sensación de estar en medio de la nada, en completa desconexión de las grandes ciudades. ¡Gracias!